Hola mi gente, energía positiva para la charla de hoy. Espero que estén bien, que estén saludables. Este mensaje es para darles gracias. Gracias a cada uno de los subscribers, de mis subscribers de Elizabeth Inman. Gracias por su tiempo, por haber sacado unos minutos de su vida y dedicarlos a ver Elizabeth Inman en los covers de Timbal, en los videos de enseñanza de Timbal. Gracias, gracias por su apoyo, gracias por todos esos mensajes de aliento, ya que este año no ha sido fácil para muchos de nosotros y en especial para nosotros los músicos. Imagínense, yo me quedé sin trabajo desde el 6 de marzo. Yo trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado y de un momento a otro, se acabó todo. No más bailes, dejé mis escenarios físicos a dedicarle tiempo a mis escenarios online. Les cuento que ha sido un año muy difícil, les voy a contar mi experiencia. Yo cuando me quedé sin trabajo, yo me puse a pensar, yo no dormí, como una semana. Yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Si yo no puedo dejar de tocar, de eso vivo yo. Yo dije, pero nunca pensé tanto en lo económico. Yo lo que decía era, ¿yo cómo voy a dejar de tocar? ¿Qué va a hacer la gente, los restaurantes? Dios mío, ayúdanos, dame una luz. Colócame una luz en el camino para yo saber qué voy a hacer. Y un día me levanté con la loca idea. Bueno, yo de todas maneras no puedo dejar de tocar. Yo tengo que tocar. Si estoy sola, yo tengo que tocar. Vamos a dirigir a la gente. Como estaban con el mensaje de que no salgas de casa, no salgas de la casa, quédese en la casa. Yo dije, ahí está. Voy a hacer unas canciones. Me voy a conectar todos los sábados. Y así empezó el YouTube Live. A conectarnos todos los sábados con mis Timba Timba, con gente de España, de Francia, de Brasil, de Cali, de aquí en mi tierrita Cali. Y yo dije, ay Dios mío, ¿cómo se conectaron? Claro, la gente en su casa, imagínense, bien aburridos, azarados, estresados de todo lo que estaba pasando. Y así empezó a subir los subscribers de Elizabeth Timba. Siempre dándole energía a la gente. Conectándonos, conectándome con ustedes. Diciéndoles, estamos vivos. Vamos a celebrar que estamos vivos. Cuídense, protéjanse, protejan los otros. Esa fue mi experiencia, ¿no? Y yo dije, de algo negativo salió algo bien positivo. ¿Qué pasó? Cuatro meses después, hubieron unos pequeños inconvenientes en algunos países con los copyrights. Y dije, bueno, es mejor dejar eso tranquilo con los Live para no ir a tener problemas. Y vamos a hacer los covers de Timbal. Y ahí les empecé a decir a ustedes, bueno, escríbanme qué canción quieren que yo les haga en el Timbal. Y cada sábado yo les voy a poner su cancioncita para que lo bailen en su casa con su familia. Y así fue. Empecé a hacer los covers. Empecé a estudiar las canciones que ustedes me mandaban. Porque muchas de esas canciones yo nunca las había tocado. Pero era un reto para mí también. Un reto de todo. Físico, en los solos. Un reto mental. Aprenderme en una semana tantas canciones. Y eso me ayudó como a levantar mi ánimo. Y a levantar ánimo y energía para inyectarle a ustedes también. A muchos de ustedes. Entonces, para que ustedes vean. También quiero darles muchas gracias a la gente que me apoya. A la gente que piensan siempre. Lisa, usted está sin trabajo. Teacher, ¿cómo le ayudamos? A mí me da pena y yo no vaya abajo. Ahí está el pan mío. También hay un link donde te invito, que me invites a tomar un cafecito, dos cafecitos. Es una forma linda, simbólica, como de colaborar con el canal. A todos ustedes, a todos, a cada uno que me ha colaborado con un dólar, con tres dólares. Entonces, Dios los bendiga. Porque gracias a esas donaciones, es que yo he podido comprar otra cámara. Pude comprar otra luz. Pude comprar otra camarita arriba del canal para que la gente, para que ustedes puedan ver todos los espacios que hay en el timbal. Se compraron luces. Y el canal va subiendo, ¿no? Ustedes pueden mirar. Están avanzando con más calidad. Que es lo que a mí me interesa. Que ustedes reciban calidad. Calidad tanto musical, como calidad visual y audiovisual. Entonces, no hay otra palabra más, sino agradecimiento. Ya que este canal es de ustedes. Es de ustedes con todo mi corazón. Yo soy una herramienta aquí para que ustedes se distraigan. Aprendan también el que quiera aprender y se entendieran. Entonces, Dios me los bendiga. Gracias por su apoyo. Gracias por mantenerse ahí activo. Por darme energía. Por sus bendiciones. Que Dios los colme de bendiciones. A ustedes y a sus familias. Que tengan mucha salud. Y si Dios quiere, vamos a seguir para adelante con el hizo de timbal. Haciendo muchos más covers. Ahí les voy a venir una sorpresa. Que estoy planeando un tremendo tema. Con mucho timbal desde Cali. Para todos ustedes. Porque yo sé que me lo están pidiendo. Teacher y tu canción. Ahí viene mi canción. Con mucho timbal. La idea es que ustedes pasen un momento. Un ratico libre. Sacarles una sonrisa. Ese es mi. Con mi sueño. Que ustedes la pasen bien. Que estén bien de salud. Que no más disfrutas. Gracias por su apoyo. Un feliz año. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos. Porque hay Elizabeth timbal para rato. ¿Ok? Chao.